Hola gente linda, aquí el irlandés deseándoles un muy feliz fin de año, un muy feliz comienzo del 2023. Acá estamos con los fuegos artificiales y luces y todo para empezar lo mejor que se pueda. Y espero que estén disfrutando, brindando con familia, amigos, y si les toca solos por lo que sea, bueno, acá están con esta pequeña compañía aunque sea. Les dejo un abrazo enorme. Feliz año nuevo.